Vengo a defender una vía más justa para ti, para que puedas vivir tranquilo. Soy María Ignacia Castro, candidata a diputada por el Distrito 16. Quiero que tengas justicia para un trabajo digno, un sueldo digno, condiciones y salud digna. Nací y me crié en el campo, por eso entiendo y comparto tus problemas. Necesito tu apoyo para ser diputada y defender con uñas y dientes lo que es justo. María Ignacia Castro, diputada, Distrito 16, por una vida más justa. Justicia es lo que mereces. Justicia es que tengas un trabajo digno. Es justo el apoyo al emprendimiento. Necesitamos a María Ignacia Castro. Para que defienda con uñas y dientes lo que es justo. Por una vida más justa, AA64 Chile Podemos Más. Lo que Chile se merece, María Ignacia Castro. ¡A320 Chile Podemos Más. ¡Audí mal al finazo rubio a comillas! ¡A320 Chile Podemos Más. ¡Gracias!